Pues os voy a enseñar a mejorar con la SMG en consolas Bueno, estamos de partida chicos La partida ha empezado, no pasa nada Vale, que tiene unos problemas de grabación Bueno, he tenido bastantes problemas de grabación Antes de explicar un poquito lo de la SMG Quiero deciros que, bueno, me estáis viendo aquí multicolor y demás Porque me han puesto las luces de él Porque no sé qué le pasa a la webcam también Que si veis, se ve fatal No sé por qué se ve súper mal En plan de FPS la cámara Cuando no debería verse así Bueno, el ordenador me ha dado fatal Todo me ha dado muy mal chicos Los que estuvisteis en el directo de ayer Me lo comunicabais Me decían, oye, se ve muy mal Y bueno, algo se me debe de haber fastidiado en el ordenador Y no puedo grabar con fluidez Ni hacer directos tranquilamente Así que chicos Hasta el próximo aviso No habrá directo Hasta que no me llegue una pieza que he pedido Para cambiarla al PC y lo formate Así que, mis disculpas Pero así vamos a hablar un poquito Del tema del vídeo Que es aprender a controlar un poquito la SMG Las SMGs Vamos a ver si podemos aprender a manejarlas mejor Vamos a abrir esto Un momento Vale Ahí está, ¿no? Ahí vale Vale, perfecto Vamos a pegar aquí otro Ahí está Y lo dicho Vamos a intentar aprender a manejar estas SMGs Bueno Para empezar No, no es refuerzo aquí Ni Dios Increíble Para empezar Para empezar Las SMGs que vamos a aprender a manejar Son la de Smoke Es de Chi y demás ¿No? La de los As Y luego la otra que vamos a intentar aprender a manejar Es la de Ivana y Echo Con la de Docaevi y Vigil No os puedo decir que funcione 100% esto Porque necesitamos un... Vale, me voy a dar por la hatch O sea, por la dronera Bueno, no os puedo decir que funcione 100% Porque necesitamos el reductor de fogonazo ¿Vale? Entonces lo primero que tenemos que hacer para jugar Mejor con las SMGs Es ponernos el reductor de fogonazo Ahí he visto una kill con SMG Pisi, pisi Y... Ojo Vale Vale, ponernos el reductor de fogonazo Que están puseando fuerte ¿Eso es un señor? No, vale Y una vez que tengamos el reductor de fogonazo Chicos, lo que tenemos que hacer Es jugar a ráfagas ¿Habéis visto cómo he disparado? Creo que era Glass Eh... Le he disparado con pura ráfaga Vale, se han cargado a Frost Ok Creo que un cepo ahí Y lo dicho Si jugamos a ráfagas, chicos Con las SMGs Pero nada, ¿eh? Porque es que está viendo aquí un jaleo Uh, cuando te dan de huella Vale, aguantamos ahí Si jugamos a ráfagas No debemos tener ningún problema A la hora de piquear a los enemigos ¿Veis? Ahí está A ráfagas ¿Me habéis visto cómo he disparado? ¿Cómo ha sido pom, 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 pom? Lo vais a ver Creo que ha sido decisiva Vale, fijaros cómo he disparado a ráfagas Están acabando las baterías del mando ¿Y habéis visto lo que se me ha movido el arma? Nada O sea, es un puñetero láser Eh, yo la llevo con esta medilla Da igual Eso a gusto Lo importante, ya os digo Es que llevéis el reductor de fogonazo Eh, pasa lo mismo, obviamente Con la de... Con la de Echo Pero sí que es verdad Que sobre todo La que más se nota Es en la de... En la de Smoke De todas formas Vamos a jugarnos un Echo Para que lo veáis Entonces, recordad, chicos Para aprender a controlar la SMG De una forma un poco más... Pues mejor, ¿no? Tenéis que intentar jugar a ráfagas Con ella, ¿ok? Y llevar el reductor de fogonazo Luego Eh... ¿Vais a ser los putos amos con estos consejos? No, pero vais a notar una cierta mejoría Yo con las SMG soy muy malo Ya habéis visto las dos kills que me he hecho Más o menos Bueno, una sí que era situacional Porque el Glass no me veía y tal Pero la otra ha sido un encontronazo Y le he ganado Y él tenía toda la ventaja Estaba en altura y todo el rollo, ¿vale? Entonces Eh... Lo dicho Luego, fijaros, ¿vale? Voy a disparar a ráfagas A ver que no mata a la ELA, ¿vale? Vamos mejor a la otra pared Que al final La lío Vamos a esta mismo, por ejemplo, ¿vale? Fijaros donde impactan todas las balas O sea, un láser Un auténtico láser ¿Vale? Y eso que no estoy haciendo control de recoil Si ya encima hago control de recoil O sea, que le pego yo un poquito de control de recoil Fijaros Donde han impactado todas las balas O sea, yo estoy ahora En esa segunda Para que nos entendamos En la segunda La segunda vez que hacer Hablando eso, bueno La segunda vez que he disparado Yo estaba manejando un poco el joystick Que la primera ni he tocado Yo he tocado joystick, ¿vale? Entonces un poco lo que se busca es Eso Vamos a poner esto aquí Vamos a poner de hecho los dos Porque Porque pinta esto bastante mal Con eso abierto Es que no da tiempo A poner eso Pero bueno Vale, voy a reforzar aquí Antes de que me peten Vale, le he dado tiempo Le he dado tiempo Vale Y vamos a reforzar Pues aquí sería importante Reforzar también Pero bueno Lo dicho Vamos a intentar volver a jugar Con esta SMG Vamos a jugar toda la partida A pura SMG Para que veáis Lo de ahí que va A Rafa Es que me he cargado un dron Soy un genio Soy un crook Vale, ahí Maverick Vale Ahí no le vamos a piquear Obviamente De hecho lo que vamos a hacer Va a ser Vale Lo dejamos ahí marcado Cuidado Cuidado con la espalda Vale Es que me da miedo estar aquí Porque estoy bastante encerrado Voy a cruzarme rápido Vale Vuelvo a cruzar Buena Ojo Vale Aguantamos Abre No Vale Vale Vamos a aguantar aquí De hecho vamos a aguantar así A ver si podemos Vaya por Dios Vale Vamos a quedarnos aquí Tumbados No veo No veo No veo No veo Vale Vámonos de aquí Que me petan el ano Ay Mi culo Mi culo Vale No veían nada Bueno aquí tengo todas las de perder Vamos a por él Ay He fallado He fallado Como un cabrón Me enseñame Que los tengáis en cuenta Buenos días Pero todo el equipo Está fallando Ahora ya La va al maestro Bueno esta ronda ha sido peor Os diré una cosa Va mucho mejor Para la SMT de smoke Que el reductor de fogonazo Que con la de La de loca Uy perdón La de Ivana Y eco Luego la de loca Y el que me diréis mucho Soy y tal La CZ Y todo ese rollo Esas armas no se les puede poner El accesorio Entonces Mira vamos a hacer rápido Y nos cogemos a un SAS No a ese no A este Entonces te he dicho A un loca Y por ejemplo No se le puede poner El accesorio Entonces no vais a poder Hacer un control de riesgo Y tan sencillo como este Veis aquí veis Que llevo el reductor de fogonazo Vale Y bueno perdonad también Si esto ya ha sido un poco espeso Porque entre que la grabación va mal Entre que son Es bastante tarde Porque este vídeo lo estaréis viendo Además bastante tarde Porque me he liado Fatal hoy el día Horrible Horrible la gestión Y lo he dicho Ante que estoy espeso Es tarde y demás Pues Pues te la que estoy teniendo unos días Un poco moviditos Entonces Entonces ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente Que vamos a pusear A una la zona Imagino que estarán en cocina ¿No? Sería lo lógico Vamos a ver si es así Llevamos dos kills de momento La primera roda no la hemos grabado Pero bueno No pasa nada Porque esto parece que igual Queremos en 4-2 O algo así Así que Vale Están ahí abajo Vamos a detectarles Yo a partir de ahora También voy a quitar Otra fase de drones Y tal Porque Oye están arriba Vale Y se matan entre ellos He lo dicho Voy a quitar la fase de drones Y demás Porque creo que es un poco Un poco pesada También en parte Están aquí arriba Es más rara Vale Están arriba Y hay una mira Pero ¿qué es esto? Hola Eko ¿Cómo te va? Te voy a detectar Aunque todos sabemos que estás Porque has matado a tu compañero Vale Rompemos esto ¿Y yo dónde he nacido? Bueno Madre mía Nacido en la conchinchina En la conchinchina Nacido Uh Ahí Vale Vale Cuidado A ver Eso con la SMG Obviamente no le voy a enchufar Bueno Podría hacerlo Pero Ya os digo Yo tampoco es que sea muy bueno Con SMGs Entonces tampoco esperéis Que haga long shots Con ello Vale Vamos a cruzar por aquí Queremos quitar la cabeza a Eko Vale Aguantamos Ok Un poquito de full Por si estuviese ahí de Wallbar Normalmente de Wallbar No voy a tirar No me vas a ir No me vas a ir Ahí está Además apuntando bien a la cabecita Como esto es un láser Pues no hay mucho problema Vale Aguantamos Vale Estaba ahí ¿no? Vale Lo han matado No sé si estaba ahí Creo que sí Estaba en la Mira Vaya defensa más rara Han hecho Ah pues sí que estaba ahí Tenía que haber disparado Pues ni los he visto Ni los he visto Podrían haberme hecho 3 kills Con la SMG Pero bueno Ni tan mal Incluso Lace Podrían haberme hecho casi Vale Se han matado Son del mismo equipo Los que se han matado Ah no No son del mismo equipo Pues ahora yo creo que este va a matar Toda vez a este pavo Bueno ya veremos Ok Vamos con otra ronda más Bueno vamos a hacer este buceo Que parece que va a ser el último De este paso Porque no paran de matar A ese chaval Lo que os he dicho Al final Me he marcado por ahí Voy a romper la cámara Con la SMG Ojo Ojo El láser El láser Madre mía Pero esta peña Madre mía Que gente Nos ha tocado Que bien No Bueno Vamos a entrar por aquí En el tirón Vamos a subir por la SMG Vamos a ver si podemos controlar Ráfagas Porque ruseando La verdad es que Lo normal es que te salga Tirar de auto Nada Madre mía Bueno pues espero que os haya gustado El gameplay A mi desde luego Que me ha sido resultado sencillo No me he quedado en mi pi Por poco La verdad Por esa primera ronda Que he hecho en champucera Madre mía Vaya equipazo Y nada Espero que os haya gustado Un poquito el consejito Reductor de fogonazos Ráfagas Practicarlo sobre todo Y veréis que poco a poco Vais mejorando mucho Con la SMG Sobre todo en consolas Así que nada Bueno dicho eso Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Chau